Ortega, ¿ya eres conficción? Me sale todavía la pantalla de Annali. Sí, Annali sale. Recuerden poner su grabación, acuérdense que la tienen que subir a móvil. Ahí me veo. Listo, ya te ves. Ok, bueno. ¿Ya empiezo o iba a decir algo, Vincent? ¿Escuchamos, Vincent? No, sí, si quieres me va a tener. Ok, nada más déjame revisar si ya puse a grabar. ¿Algún comentario al respecto, chicos, de lo que iniciaron? No, yo no tengo mi grabación. Las estoy subiendo a plataforma en las fechas en las que lo estamos llevando a cabo. En la evidencia que se va a entregar. Ahí van a estar las tres grabaciones hasta la fecha porque han sido tres. De ahí pueden sustraerlo solamente su pedacito. Lo editan y, pues, ustedes saben recortar ahí un video. Yo no sabría cómo explicarles, pero de ahí pueden sustraer la información que necesiten. Incluso modificar ahí los errores que pudiesen haber en cuestión de interferencia, que se toque, que se fue, etc. Ahí los pueden manejar. Incluso los pueden descargar. Entonces, no hay problema por ello. Bueno. ¿Listo, Alan? Sí. Muy bien, empezamos. Bueno, mi empresa se llama Million Summers. Es una marca de ropa. Pero, ¿qué es la diferencia? El chiste de la empresa es que es una alternativa ecológica a la ropa de moda. No buscamos entrar en un segmento que sea ropa artesanal, bordada, como la que ya conocemos. Sino es ropa que llame la atención, que sea bonita, que sea de moda, que incluso tenga como este... A muchas personas nos gusta utilizar ropas con estampados de marcas. Y con marcas me refiero a películas, series, caricaturas, cualquier cosa. O incluso con un diseño diferente. Por ejemplo, a mí que me gusta Star Wars, yo tengo varias camisas de Star Wars. Entonces, NASA ha ingresado... Admitir. Ay, deja entrar a NASA. Entonces, ese es el chiste de la empresa. Que es una alternativa ecológica para no tener que comprar ropa justo en estos lugares de fast fashion. Que no sé si lo recuerda, pero en mi evidencia le platicaba como todo el problema ecológico que es comprar este tipo de ropa. Porque los químicos con los que se tratan llegan directamente al agua. Las personas que lo manufacturan viven casi casi que en una situación de esclavitud. Porque literalmente hay gente que incluso vive en las fábricas donde las producen. Bueno, también otra diferenciación es que la impresión que tiene es hand printed. O sea, es impresa a mano. Se hacen los sellos y se imprime, por así decirlo. En realidad es como una especie de sello que se pone arriba de la ropa. Y esto deja la marca. Aquí lo podemos ver en esta foto de la chica. Y aparte... Bueno, otra diferenciación es que podemos utilizar tanto ropa nueva como ropa de segunda mano. La verdad es que el chiste de la empresa es que en un punto toda la ropa que se manufacture sea hecha a base de bambú. Porque el bambú es una tela que es hipoalergénica y aparte es sencilla de tratar. Y tiene la ventaja de que el bambú puede crecer hasta 90 centímetros en 24 horas. Es decir, puede crecer un metro en un día. Lo cual lo vuelve mucho más sustentable que, por ejemplo, el algodón o el lino. Otro de nuestros diferenciadores, o más bien como la misión que tiene la empresa, es el apoyo a los ilustradores laguneros. Como esto es algo totalmente manual, no necesita ningún tipo de máquina. Simplemente la creatividad de la persona en hacer un dibujo, un diseño y pasarlo a una plantilla de goma. Entonces, pues, como los diseños pueden ser muy variados, aquí lo interesante sería tener el punto de vista de personas diferentes. Y justo los ilustradores laguneros pueden apoyar a esta marca, obviamente, pues, remunerándole su trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un, este, bueno, varios ejemplos. Este, por ejemplo, bueno, la esquina derecha es el diseño textil en el que primero se piensa bien en el diseño, en lo que es un dibujo como tal, para después pasarlo a una imprenta. En la imagen del medio podemos ver un, bueno, un pedazo de impresión súper pequeñito. Lo que nos dice, bueno, lo que yo quería transmitir es que puede ser desde una imagen muy grande, no tiene que ser tal cual así. Puede ser algo pequeñito, puede ser en la parte del medio, puede ser en una esquinita, puede ser en la parte de atrás. Incluso esto como, bueno, es una producción en serie, aunque sea manual. Entonces, por ejemplo, si hay alguna empresa que quiere playeras para su empresa o para algún evento o así, se puede hacer esto de manera manual. Es una, es una, es un tipo de, ¿cómo se llama? Es un tipo de pintura que dura cinco años. O sea, a los cinco años es como que ya empieza a perder sus propiedades. Entonces, de aquí a cinco años no se te va a despintar. Para lo que es una playera actualmente de fast fashion, lo más que duran son unos dos años y eso a lo mucho. Hay ropa que compras y a la segunda lavada ya se te está deshaciendo. Y aquí tengo esta otra de un pantaloncito pintado a mano, que era lo que decía en la primera parte, que es ropa nueva y de segunda mano. El chiste es que sea ropa nueva, pero como apenas estamos empezando, obviamente se puede intervenir ropa que ya exista, ropa que no cueste, no tengan las necesidades de producirla otra vez y de volver a empezar ese proceso que contamina. Y se puede reutilizar la ropa que ya exista. Pero como sé que a lo mejor esto es un poquito ambicioso, entrar de primeras así, el primer mercado al que quiero atacar es al mercado de las amas de casa. Y hacerlo a través de paños de cocina, hacerlo a través de bolsas para el mandado y cosas por el estilo. Y justo como es una alternativa que queremos que sea natural o queremos que sea lo más ecológica posible, también podemos hacer impresiones medio de, no diré yo de broma porque son un poquito menos serias o que no necesitan como tal una ilustración. Como por ejemplo para las bolsas, para los manteles, cosas que son decorativas, con texturas que ya obtenemos de la naturaleza, como por ejemplo esta que tenemos aquí en la esquina del limoncito. Y ya esa es toda mi presentación. No sé si tengan alguna duda, algún cuestionamiento, si odiaron mi idea o que les pase. Chicos, comentarios, respalimentación. Este, consideraste el empo como una opción de material. ¿El qué? El empo. No sé qué es el empo. Mira, el empo es un material que es de la familia de la marihuana, pero a diferencia no tiene ningún tipo de alucinógeno o ese tipo de sustancias. Utilizas un olor del agua, de lo que utiliza el algodón, y te da cuatro veces la misma producción por metro. Ya, no tenía idea del material, pero si es una alternativa viable, pues obviamente se debe utilizar. El chiste nada más es conseguir, pues, quien lo está cultivando para tener el trato directo con los agricultores y, bueno, no con los agricultores, con las personas que lo cultivan y lo trabajan. Con este material, tu problema sería conseguir el permiso para tenerlo tú. Porque como es de la misma familia de la marihuana, en muchos estados no lo quieren aceptar. Bueno, por ejemplo, ahí es algo complicado, porque aunque sí el material sea una buena opción, yo no me voy a... O sea, yo no tengo un telar, ¿sabes? Yo no me dedico a fabricar las telas. El chiste de la empresa, más bien el tiro de la empresa es justo el diseño que se le va a dar a las prendas. Entonces, sí sería lo complicado. Yo lo que trataría de hacer, si quiero utilizar ese tipo de material, sería buscar a alguien que ya lo esté trabajando y que me pueda vender la tela. Más que yo... Bueno, pedir un permiso, cultivarlo y luego tratarlo, porque yo no tengo ni idea de cómo tratar telas, porque pues no es un proceso sencillo. Bueno, lo importante es que te informes que es una posibilidad, es una opción. Ajá. Es... Me estás hablando del cáñamo, Claudia. Mmm, mmm. Sí, es el cáñamo. Es el cáñamo. Entonces, el cáñamo tiene una ventaja muy importante en la industria textil, pero fue desahuciado por el algodón debido precisamente a su parentesco con la marihuana. Pero, por ejemplo, ya ahorita muchas empresas están manejándolo de manera cautelosa porque le da fuerza y resistencia al algodón. O sea, es una fibra muy, muy resistente. Ya ven que el algodón, mientras más algodón tenga cualquier prenda, se vuelve más flácida, ya que el algodón es muy suave. Entonces, el cáñamo es fuerte, es resistente, es sólido. Incluso lo puedes lavar y se siente como denso, es una sensación inmensa. Pero podría ser una posibilidad futuro, ya que se regularicen muchos mercados donde la marihuana sea legal. El cáñamo puede regresar al mercado textil como algo económico, sustentable, biodegradable y sobre todo económico, muy económico. Entonces, más adelante, no te ciegas ni te niegas a las posibilidades. Tu proyecto es muy bonito. A mí me encanta que todo sea tan artesanal, tan natural, tan orgánico. Es algo bonito. Entonces, yo me apunto para las toallitas. Me encantaron. Por favor, aviénteme media docena, por favor, una de cada una. Mándenmelas por Mercado Libre, por favor. Díganme dónde lo contacto. Pero en realidad sí son opciones muy bonitas e interesantes. Yo solo quiero hacerte una pregunta, Ada. Dígame. ¿Cómo vinculas tu carrera de ingeniero en animación con esto? ¿Cómo lo vinculas? ¿Cuál es el lazo, el nexo, el vínculo? O sea, ¿cómo? Bueno, para mí el lazo directamente que yo encuentro es justo con las ilustraciones o con el proceso de estampado. Porque, bueno, esta es una técnica que, aunque bien no es de animación, es una técnica que se aprende en diseño gráfico. Y nosotros no somos diseñadores gráficos, obvio. Pero yo me acuerdo en unos cursos que hicieron para, de lo de las conferencias del profe Poncho. Y, bueno, justo vino un muchacho que nos estaba enseñando esta técnica. Y a mí se me hizo muy interesante. O sea, la verdad, yo me enamoré. Porque yo ya lo había visto en un video de YouTube con una muchacha. Y se me hace muy padre. Pero ese tipo de técnicas se utilizan únicamente como para, ah, si pues haces el estampado y lo pones sobre una hoja y haces un tipo póster. Pues está padre. Pero, viendo la posibilidad de utilizarlo en ropa, por ejemplo, esto a mí se me hace pues algo bonito, el de los insectos. Pero yo me lo puedo imaginar como, por ejemplo, un diseño de a lo mejor de Evangelion. O un diseño de una caricatura que a mí me guste. O incluso hasta un diseño de una ilustración propia, de personajes propios. Entonces, yo creo que ahí lo puedo, lo puedo explotar en cuanto a la relación con la carrera. Es el diseño del, de la impresión que va a tener. Es el dibujo. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Por ahí te están mandando mensajes en el chat, Alan, para que contestes o te abres. ¿Cómo pongo el chat? Ah, ya lo vi. Pone. Naturalista. Cualquier cosa ya lo voy a hacer de éxito. A ver, entonces, a ver. A ver, se los leo. Los leo en vos saltan, ¿no, verdad? Ah, ya. Muchas gracias, chicos. Ya, ya los leo. Bueno, no sé si alguien tenga otro comentario o duda. Ya llegaron más mensajes al chat. ¿Vas a usar colores como cuáles? Pena, alimentos naturales, ¿qué tipo de pintura vas a estar trabajando? Porque sabemos que algunas pinturas orgánicas, naturales, pues con el tiempo se van desvaneciendo. Ajá. ¿Qué tipo de pintura vas a manejar? Pues es pintura textil, tal cual. Pues es pintura directamente diseñada para usarla sobre ropa. ¿Ya tiene un fijador? Sí. Bueno, la fijación se pone, haga de cuenta que se pone la, la, bueno, el estampado, ¿no? Dejas que se seque tantito y luego se le tiene que dar una planchada. La planchada lo que hace es ya sellarlo al agua y que cuando lo laves no se vaya. Se integra el tejido a la trama de cualquier tela. Ajá. Muy bien. Pues muy bueno tu proyecto, Alan. Me interesa, me gusta mucho. Ya despertaste el interés. Te digo, ya pedí media docena de suellitos para el curso. Ya es algo que me seduce desde un principio. Sí. Sería interesante que viera yo algún proceso. Las siguientes clases que vamos a tener va a ser de marketing. Ya quiero ver cómo vas a vender tu paquete de servilletas, de pañetas para la mesa. Sí. O de portamanteles o de accesorios para la casa. Cualquier tipo de producto que saques. Tanto talleras, solos, etc. Quiero ver cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a vender, cómo lo puedo yo adquirir. Eso vas a trabajarlo ya en las siguientes clases. Igual que tus compañeros. Ya no necesito ver cómo me van a vender el producto para yo poderme sentir atraída a comprarlo. ¿Vale? Entonces, tus compañeras, vamos a ver tu trabajo. Tu explicación es sencilla, es simple. Tus compañeros, por ahí ya vimos que te están entrando muchas forras. ¿Bien? Sí, gracias. Entonces, ya no hay ninguna otra pregunta. Pues, volvamos al que sí. ¿De acuerdo? A ver, este... Nazaret me preguntó algo. ¿Y si es algún contrato con una empresa en específico? Porque mi proyecto se trata de un estudio de ilustración, hacer un tipo de convenio entre los dos. Sí, es lo que te... Es lo que platicaba. Que, por ejemplo, como es un proceso artesanal, pero es en serie. Es posible hacer, por ejemplo, un diseño y que se reproduzca en varias playeras. Y sí, pues, obviamente, si se da la oportunidad de trabajar con una empresa que necesita playeras para cierto tipo de eventos. O que simplemente dice, pues, es que yo quiero sacar playeras de mis ilustraciones. Y estoy viendo que ya existe este proveedor. Pues, obviamente, a mí me gustaría trabajar como proveedor para los demás diseñadores. O para los demás animadores de la región. Entonces, sí, Naza. Sí, le entro. Además, acuérdate de tu marca registrada, Alan. Por favor. Necesitamos hacer las cosas con formalidad. Marca registrada. A mí, por ejemplo, la araña de la camisa, de la playera, me encanta. Yo la quisiera solita, esa araña. Así. Nada más en una esquina de algún lado, no sé, del izquierdo, me gusta mucho. Tal vez una camisa negra y el arañota ahí puesta. Me encanta. Entonces, yo ya me estoy imaginando cosas de ver tus trabajos. Y eso es la finalidad de tus productos. Me faltó enseñarles la última diapositiva. Es que, bueno, les decía que la entrada principal que quiero hacer de la marca es justo en accesorios para la cocina, toallitas para la cocina, bolsas para el marcado y así. Pero esto es para, con el tiempo, justo poder entrar a lo que ya son las playeras. Lo que me decía de la playera negra fue lo que hizo que me acordaba. Porque también se puede trabajar en diferentes colores el estampado. La playera puede ser este de cualquier tipo de color porque el estampado no le afecta. Aquí en el medio es más o menos una especie del proceso de lo que le digo, que es el sello. Y esto es lo que se pone justo sobre la ropa. Y en la esquina izquierda inferior tenemos una ilustración que me gusta mucho, que no tengo idea cómo se llama el artista. Pero justo es este tipo de diseños en los que se pueden trabajar. Son diseños en blanco y negro, son diseños que tienen valor cromático, que están bonitos. Que sobre todo lo importante es la línea. Muy bien. Y ya. Pues bueno, no hay más que mencionar. Chicos. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Emiliano, ¿estás listo? Emiliano. No está Emiliano. Emiliano creo que no está. Ok. Vamos a. Es que está. Bueno, igual él se va a comunicar con usted. No sé. Es que ahorita está teniendo muchos problemas. No sé. Entonces, no se está quedando en su casa. Pero pues igual ya, yo creo que él se comunica con usted o no sé. Y Emiliano lo traigo muy perdido en todos, en todo el cuatri. Me da pena, pero la verdad sí, sí ha estado. Bueno, es que su abuelita se enfermó. Está medio delicada la situación. Pero yo creo que ya él va a hablar con usted. Muy bien, gracias. ¿Lista, Claudia? Bueno. Ya estamos aquí listos. ¿Alguien me hablaba? Y yo creo que no está listo. Gracias.